Me amanece otra vez y te vas de la mano otra vez con él y yo me quedo Soy Sandy Sí, y el grito de las pibas, a ver Loco de amor, no quiero, yo quiero tu amor entre vos, yo nunca puedes, no te miras Loco de vos, no quiero, yo quiero tu amor entre vos, yo nunca puedes, no te miras Con las manitas arriba, a ver Bájate, sí, y te vas de la mano otra vez con él y yo me quedo Soy yo y tú, que bueno por tener todo tu seré saltando de acá pa' allá, de acá, pa' allá, de acá Bájate, sí, y tú, que bueno por tenerla unaudio y teñamos entre vos, una vez Un poco de amor, no quiero Yo quiero el color de mi amor Y en los brazos, porque me irás Un poco de dos, no quiero Yo quiero tu cuerpo en mi amor Y en los brazos, no quiero mirar Amarece a todos, amarece otra vez Y te vas de la mano, te amarece con él Y yo me tengo solido y tú Te muero fuerte de todo que se ve Gracias, no se están viendo, muchas gracias por todos Muchos aplausos Entre todos Gracias por ver el video